Con un total de 73 votos a favor, 16 en contra y sin abstenciones, fue aprobado por la Asamblea Nacional el Decreto Número 08-2018 para permitir ingreso de tropas militares extranjeras a Nicaragua. El decreto aprobado este viernes permite el ingreso a Nicaragua de equipos, naves y aeronaves extranjeras para que éstas puedan realizar maniobras militares y misiones humanitarias en conjunto con efectivos del Ejército de Nicaragua. El decreto fue enviado con carácter de urgencia por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Entre los grupos militares que ingresarán al país destacan tropas provenientes de Venezuela, Cuba, Rusia, China-Taiwán, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana. En el decreto también se establece que personal del Ejército de Nicaragua pueda salir del país para realizar ejercicios militares y capacitaciones en países como Rusia, Panamá y México.